Baby, siento que si no te tengo no me encuentro Y ahora te he perdido en este cuento de los dos Solo puedo expresártelo en una canción Y aunque te molejo, plego en nuestro amor Sé, baby, sé que tú piensas en mí Aunque estés con él, baby, yo no sé que soy para ti ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno Bebé, no sé si la distancia va a frenarme Tal vez me perdí en la ilusión de conquistarte Solo creo que te quiero tener, baby, no quiero perder Otra noche fría juntos esperando conocernos No sé lo más nada de esto es para decirte que si vos sos feliz, yo soy feliz Te amo ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno No seamos amigos, seamos algo más Baby, no quiero volver a perderte Ya no es lo mismo, sé que me extrañás Solo soy yo el que debe ser fuerte Quiero y no, pero me cuesta entenderme sin tu amor Puedo poder tener suerte entre los dos Ninguno quiere perderse en el dolor De olvidar más lentamente Y me siento que si no te tengo no me encuentro Y ahora estoy perdido en este cuento De los dos, solo puedo expresártelo en una canción Y aunque estemos lejos creo en nuestro amor Sé, baby, sé que tú piensas en mí Aunque estés con él, baby, yo lo sé Que soy para ti ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno Tantas llamadas mirándote, pasaría 72 horas pensándote Y ahora que sé que en el medio está duele Solamente me queda decirle que ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno Tantas llamadas mirándote, pasaría 72 horas pensándote Y ahora que sé que en el medio está duele Solamente me queda decirte que ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos Aunque sé que nos cuesta entender que lo nuestro no va a ser eterno La J y la M, Díselo, Yona, Mix Que lo, que lo que, DJ Alan come What?